Muy buenas a todos y bienvenidos a culto, soy Razio y te hago un nuevo video en DC Grand Cross donde vamos a estar haciendo summons en mi cuenta a la rerun de Tatenoyusa vuelve en el nuevo escudo a ver que tal salen esas summons por aquí como ya sabéis pues vamos a estar viendo una rotación entera esperemos que salgan Glass y Fitoria lo más pronto posible y a ver si tenemos dupes de Firo que me vendrían muy bien para el competitivo así que nada gente si os gusta el contenido deja un botoncito en el like y sin más dilación entro vídeo buenas Kindle, buenas Asura, buenas Mark, bienvenidos vale empezamos ya tenemos los diamantes de netmarvel que los acabo de recoger gracias netmarvel por este patrocinio y pues por poder traer más contenido así al canal las probabilidades la reina de las pollas pues 0,5 la Glass Cannon otro 0,5 y ya el resto de los de la colaboración anterior pues 0,18 que bueno esto ya veremos a ver que nos sale nafumi, ractalia, filo y kizuna tenemos solas y diarbus que a alguien le vendrá bien tenemos freir, tir, oslo y hop verde que no vendría nada mal roxy de ipadur de navidad y sin azul hubiera estado bien sin rojo pero no se puede todo la verdad que el banner es bastante bastante bueno vale a ver vamos Fitoria vamos primero con la gratis y a ver si pasa algo como Dios venga Chu mucha suerte y F o no? si F F F el salido y damos gente, ganamos vale, ahora miro te duele vale depende de como salga la rotación me podría plantear hasta otra así que en el marvel portate Fitoria vamos a ver que tal vosotros habéis tirado algunos ya chicos o todavía no vale bueno si miro se viene multi con doble voy a te imaginas hay una loss pero vamos lo dudo mucho y hecho chicos me imagino que Carmela todavía está durmiendo hay una Fitoria toco madera toco madera va a tener al poder cojente es que me roban se ha quedado ahí pensando media hora yo tiré una multi y nada no me aguanté tiene 300 y me salió la tal y filo bien la multi de login y que tal Julio la última no me lo creo no me lo creo vamos a huevo sur ahí está Fitoria tenemos la reina de las pollas gente vamos así empezamos bien en marvela así sí así sí pero una polla no hay tal cual te dije soy el señor de las pollas desde luego sur ha llegado y ha partido una polla vamos bien bien vale no está nada mal segunda multi Fitoria bien a ver si sale glass porque no me apeteciría en nada elegir la de afilar vale la intención es sacar cuanto más dupe de de Fitoria mejor así que a ver si tenemos un poquillo de suerte y con sacar algún dupecito más estaría bien vale esto nada uff internado chaval ha sido menor uy no se han colado ahí estos dos se han colado ahí en en un cúmulo de rojos vale el puerco ubu ubu es glass un dupe de kizuna y te saca la glass en la coin shop sí sí porque además el dupe de raptalia o de kizuna no me importa tanto me interesan más los dupes de phil y de Fitoria pero todo para los descos a la hora del competitivo vale no me ganó bueno a ver si me gana estaría bien que salieran muchos oros para poder hacer draw wicked que luego si no y no nos quedamos cortitos y uff skip correcto skip era más negro que mi alma vamos estamos empezando a flojear Fitoria tiene un 32-33kb cc maxeado es una tupidez tiene bastante entonces ubu esto sí esto sí no hombre no hombre anda dale la parte buena de esta collab es que solo tenía Kizuna bien entonces si te salió todo bien bueno ha dicho razali y filo no hombre mejor que nada cuánto tupe de collab ha salido a mi me salió Fitoria y Sina 60 pero ninguno 3-3-3-2-40 pues vamos más o menos la misma índole bueno mira aquí hay otro skip vamos vámonos bien esto sería genial si no fuéramos a tirar más pero vamos en las 180 gemas Flash y Fitoria perfecto pero no hay que seguir han sido 6 multis skip en rojo nada se equipea ok mira porra pues ahí está el sim salió Fitoria a la 60 también sí a ver prefiero tu pez de la collab la verdad lo demás me da un poco igual que necesito tu pez de oh eso 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 está bien en Marvel bien bien tú sabes lo que te digo tú sabes lo que te digo papi hiciste una más que yo nos sacamos la polla los tres literal tanto Ventura tú y yo nos sacamos la polla literalmente vale 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 bien Fitoria 2 de 6 venga como 3 de 6 sería bien asegurado a ver si sale algún afilo que estaría bien Raz me da un poco más igual sinceramente y Naofumi no estaría mal porque está 1 de 6 pero bueno tampoco me urge para humano venga va la polla pequeña no me van a salir las malditas casas o sea Oslo y Hock tampoco estaría mal también te digo para ahorrarme y cositas uff rama y rojo puñetazo en el ojo te dije filo 4 de 6 pero Fitoria está ahí de 4 de 6 está a punto está a punto está a puntito el Aravelo vale eh 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 el mono ha hecho algo ahí para moverme segunda multitud de tickets y Oslo y Hock ojo bueno de todas maneras luego tenéis más más summons ahí después del del reset puedes tirar otra ¿no Julio? es verdad que yo no me he preparado ni la gratis pero bueno no dos más ah de verdad si bueno de hecho de todas maneras no había una también de laberinto lo que pasa que es al final hasta que no veamos el laberinto no sé cuándo a veces hay que esperar bastante skip en rojo puerco un solcito un solcito no a ver pero bueno bueno venga vale no me quejo no me quejo estoy haciendo mis misiones para después ir a la decaz y por último mi secundaria nice la caencia de la cabeza de las pollas es un pelo el laberinto próxima semana sí pero por eso hasta que no haya el laberinto pues ahí hay una multi que no que no lanzamos vamos este lo voy a dejar al final no he dejado ninguno le he dado al equipo que estaba lejos estaba en la sexta o la séptima vale nada una polla da igual cual de las dos pero una polla una polla estaría bien vale siguiente vamos vamos tú no le intereses a nadie si te haces un LR y vale para algo desgraciado como desgraciada si son así sin todos los putos vanes que aparecen son así tiene que aparecer naofumi y filo intentan tenerlo sí o en filo desde luego vamos escaladamente naofumi si vas para equipo humanos está bastante bien lo que pasa mi equipo humano me da un poco igual ahora mismo llego un poco tarde no aviso tweets no pasa nada Isaac va 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 sol pero un sol hermano tío no me ha dado ni un sol creo que te va mejor cuando le das skip literal eh Drixito acabo mi vida cuando termine de tirar te voy a mandar algo que demuestra que soy el diablo pero al diablo como yo pero bueno vamos a ver vale vale oslo y hop verde vale vale a ver yo también quiero hacer un Marily venga dale güey quiero fitorias está feo esto eh bueno yo saque a las dos a las trescientas pero quiero terminar la rota no se hace bien Harry o sea bueno si tienes para terminar dale skip en rojo voy a tirar dos Asmo voy a tirar dos de momento va bien van dos pollas grandes y una glass de los antiguos ninguno ni no ni noticia vale un sol un sol va 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 vámonos por fin un sol ah si vienen dos de collab estaría como muy de puta madre no y dale dale vamos estamos en racha papi vamos ahí esa es la animación que se me movió a mi ¿cuál? ni preguntes de mi ha sido mi peor collab en serio tan mal Haru pero dime que te ha salido por lo menos te has perdido dos pollas Genesis y ahora vamos a por la tercera y una glass cannon que lo suficiente era tenerla porque a mi esa lo tupe de ese señor me ven bastante igual no me hubo mucho el auto que hicimos en competitivo recuerda mi primera multilada de glass y victoria seguro eso si verdad no pero hombre no tú cuando te saquen otra versión de momento ya no hace falta que aparezca bueno 6 de 6 ok y yo un solcito y no me das ninguno de collab te pasas de Marvel te pasas vale última multilada primera rota pensé que la animación definitiva los fans me dejaron mal y no lo digas carman y uu 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 ojo el sub ya la tiene 5 de 6 normal yo voy a por la 3 ahora mismo de hecho la victoria necesita mínimo 4 bueno necesitaría un dupe mínimo mal de colar vale dale guacho este es feo la multiliteral está feo esto vale tercera la polla nueva va a atacar y da si vamos yo por lo menos lo primero voy a hacer el ataque vamos poder vegetariano gente poder vegetariano poder de la planta papi la planta come las pollas no hombre tú no tú ya estás más que muerto como para comer plantas desgraciado ya vale freir soltadme los de rasnarok por favor eh fitoria vamos seguimos seguimos que no pare la fiesta dos tarde party después basura y luego yo ¿verdad? correcto skip en rojo se esquipea la primera bueno hombre plantita no plantita estaba feo ahí eh eso era una animación buena hombre ahí está janteado buena super venga va necesitamos un poquito de suerte en esta segunda rota salga que hice una 3 de 6 ¿te imaginas? ya tengo que hice una 3 de 6 tío o sea lo que me estoy repitiendo ahora mismo de los dupes yo no aguanté ah no tranqui tranqui pues nada marco haz tú evidentemente ¿cómo van en dupes? eh la polla 3 y los demás ¿cómo estaban? filo 2 eh raptalia 1 naofumi eso es naofumi 1 y que hice una 3 no he hecho ni las misiones o sea me he metido y he tirado o sea del tirón sale tipa que se burle a mí no rompa las pelotas marco skip vale bueno es de la collab no estamos mal antes ha salido victoria 60 ahora glass no está mal en verdad y eso es bueno Ronald victoria 4 de 6 solo dos más vamos ahí sí literal eh porque la glass me la pelaba pero completamente o sea es que me es indiferente buen dupe para cambiar vale vale de momento sí gracias a super glass iría la polla 4 de 6 bueno iría 4 de 6 más el azul lado 5 porque pienso elegir filoria skip naofumi naofumi se lleva su propio dupe así que eso de momento está ahí pero vale bien 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 a quien buscas para invocarlo a fitoria solo me interesan fitoria y filo o sea voy full de scoss como siempre lo del tema de humanos está bien tener dupes pero raftalia me decepciono más de lo que esperaba realmente sé que hay un equipo con gelda y todo el rollo y tal pero de momento tengo salud mental así que no me interesa buscamos pollas correcto en genesis genesis le sabe uff no que dolor no eso sí que duele por favor creo que no hay nada más que una de las letras azules glas es muy mone moneda de cambio que hija de po es muy mone sí somos inclusives con la glas canon inclusivo la moneda de cambio que se va a llevar tal cual ¿timpal boss nuevo? pues ahora lo veré pero lo más probable a ver me gustaría probar algo de la cola no lo sé luego a lo mejor algo de humano o algo así yo no tengo salud mental después de este guild boss yo terminé ayer el guild boss bueno terminé o sea salió una run medio decente a un minuto de la actualización bueno ahí hace tres horas vamos humanos con rox y el líder rojo mira ahí te lo están diciendo está claro que va a ser un humano por ahí apúnteme en la búsqueda pli ok va para el summon dice como la búsqueda de polla no hombre no a ver a ver vamos a carmarnos aquí donde pone reina filo leal le pone reina de las pollas vale pues ahí venga en marvel tú puedes bueno la crisis yo he tenido que dar una run de cien después de un perfecto al cargar llevar comida de vida y no ataque haciendo que tenga 21k que putada tío hubo que putada no hombre pero hubo el puerco equipo en rojo esto está feo esto está bastante feo de hecho ojalá tener Eli más de 3 de 6 y algo más tío estoy hasta los huevos de Eli te lo juro o sea me baja muchísimo el punto ya vale la ramita tío te la voy a meter por donde te quepas me liodas estoy hasta las narices de la maldita Eli a todos los puntos que acaba bajando en el guild es maldita Eli la tienda del kio es muy buena hay mucha cosa vacía en gente pues habrá que vaciar vale los tobainas eso sí veo que la fila no cachí se me queda 2 de 6 no quiere salir solamente hay que sacar dos cabros la guarda del vedo no mete crítico dos pollas ahí tuja madera ojalá ojalá pero creo que no con los tobainas no bueno sí te voy a tocar la verdad es un poco aleatorio una run que era para 27k quedó en menos por mi estupidez yo me quedé en 31.900 que en verdad es una run mala realmente para como lo tengo pero pero bueno uuuh es ese de ahí es ese de ahí está brillándome me está guiñando un ojo yo confío yo confío que era ese ahí está me estaba guiñando vale eran dos platas ¿no? ahí está vale guacho a ver tú voy a acabar con moneda de cambio señora no lo intentes tú puedes aparecer todas las veces que quieras pero va a usar usted moneda de cambio te tocará una multimutante con dos guau te imaginas hubiera estado genial en verdad me gustaría un maldito sol de escanor tío o sea veo poquísimos y y siempre me salen mal últimamente uf oro bien 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 oro si no es una multiguena oro está bien vamos 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 venga tú pequeña dale dale guacha bueno otra moneda de cambio vamos a ver creo que falta un poco de canon un poquito un poquito aún no me guardo para ti ahora estoy de una amiga ojo imagínate si llevo un salguilbos que me han tocado cinco cartas de ver qué dolor sácate la polla eso he intentado un dupe más y pittoria si de seis sí que ahí está confío confío venga confío vamos mono que tienes azúcar vamos monito eso eh vamos monito se puede se puede agarras la quiebra es para que salga fitoria sí literal un juego kinder partes y de ahí sale fitoria va 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 manifiesto sácate la polla vamos a por la polla oh eh vamos pero bueno señores encima para esa mierda me cago en tu padre mono ay que feo estaba eso no esto no oh tres calvos acariciemosles si acaricias a los calvos te dan suerte dijimos polla no loca por ello pasa que como no fumilaban los animales para que llegue el resumen de tanto no fumil empezó a susurrar cosas al oído no quiere salir está ahí oculta en plan que no que no que no quiero es que es muy tímida vale el mono está cachondo con la de luego el mono está bien cachondo vamos eso está bien cachondo porque quiere azúcar si quieres azúcar ya sabes lo que toca mono pero si le he puesto música valenciana que más quiere el pollo para los que sean de España ya sabes por qué le he puesto música valenciana ese es el mono diciendo que si le gustan las pollas va el cuarto vale bien bueno empieza una Jillian por ahí va venga se confía una buena polla pobre hermano eres muy pesado tío ya te di suficiente cariño con tus skins con tu maldito equipamiento chapale wey deja de agarrarme el brazo me matas al raspberry así invocas a fitoria te imagino pero no mates a mis pollos tío pero es que estas multis son las que deberían salir el puto SSR joder no un puñetazo ah bueno mira menos mal no la ha mandado a volar a mi si me gusta esa pox y en el mal inicio no le gustan las pollas le gustan los bollos eso es bueno guau tío de verdad odio esas multis que parecen que pintan algo y luego te dicen que no que era broma me voy a quedar a nada tío ojo los Bain no se ni como he visto los Bain pero los Bain tiene mano paja de Arturo va 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 se confía se confía se confía se confía la mano de un centímetro los Bain con brazos rotos polla fija claro en verdad estaba como simulador va venga fur conta a uno tío está feo hombre marca de demonio y todo y me da uno pero bueno que cutre tenía polla perdida guardada entre las manos tal cual va te da el porco eso va venga Fitoria pero me cago en tu padre Odin joder no es Odin de esto pero bueno da igual me cago en Odin si deja de salirme ya puto Ragnarok hostia que no es partner de Ragnarok nada está nada que feo me parece muy feo no hay comando de la poeta no pero tienes el emote de Hyde de la filo no tío me voy a quedar a uno en serio está muy feo en el Marvel como te pasa ya sé que o te daría no va a ver en mi multi a Ragnarok no a este paso no voy a sacar ni un Ragnarok más como encuentro anuncio me pego un disparo de aire comprimido en la Fitoria vamos a ir todos por el apoyo vamos vale ok última multi antes de la gratis y nada ok bueno la segunda rota podría haber estado mejor realmente pero bueno elegimos a Fitoria vale por ahí está y ahora por aquí la dejamos bueno no ha estado mal no ha estado mal del todo a ver Fitoria puede llegar a acabar todavía a 6 de 6 así que está bastante bien realmente la glasca no la vamos a utilizar como un maldito una maldita moneda de cambio eso está clarísimo de momento voy a darle los 3 dupes a Fitoria vamos a dejar por ahí 4 de 6 saca la multigratis y ahora la saco vamos a dejar de momento a Fitoria por aquí 4 de 6 y luego pues ya si veis más a Fitoria es por eso que ya he hecho los cambios que falten vale aplica los efectos de garras así que no está mal me parece bien y nada por aquí voy a ir dejando el vídeo monio espero que os haya gustado si así dejamos un tocito en el like suscribiros para perderos nada en el canal recordad la campanita que os avise de cuando subo vídeo compartidlo con vuestros amigos para que lleguemos a más gente en el canal mucha suerte con las pollas y como siempre sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego a más gente en el próximo vídeo ¡Gracias!